Estas jugadas que de repente no se presenta al árbitro, pero no estoy... ¡Remote, gol! ¡Paulo da Silva! ¡Paulo nuevamente! ¡En tiro de esquina! ¡Paulo da Silva! ¡Hace el gol! ¡Uno por cero el Toluca! ¡Y la polémica es! ¡Paulo, soy el tiro de esquina! ¡Se le van todos al árbitro a reencarar! ¡Los rojos a festejar! ¡Y aquí la repetición, Miguel! La verdad es que es un testarazo muy bien dado por Pablo da Silva, que con el sello de la casa, ya sabemos que José Sartorino tardó...